hola bienvenidos todos a un nuevo tutorial sobre la perspectiva artística estuvimos viendo en el tutorial anterior de que en el momento en que los objetos empiezan a moverse uno con respecto al otro en nos empiezan a variar la situación de los puntos de fuga si bien van todos a parar estamos trabajando con cubos recordarlo y cualquier cosa que hagamos se puede poner dentro de un cubo dentro de una caja que hayamos dibujado con de acuerdo con las reglas de la perspectiva pues bien la en el momento en que la posición de esos cubos que contienen los objetos que queremos dibujar varían uno respecto al otro la posición de los puntos de fuga varía si están todos los cubos situados sobre el mismo plano o sobre planos digamos paralelos en los puntos de fuga se irán a parar a una única línea de horizonte que es lo que hemos visto ahora pero ahora vamos a ver en esta fotografía en esta fotografía sobre un suelo ondulado este esta zona gris que vemos por aquí era el suelo y vienes hace como como una curva en ese sentido y después aquí ya veis que por la posición de las caras esto va subiendo y entonces a partir de aquí baja otra vez o sea que hay unas ondulaciones bastante fuertes qué ocurre cuando tenemos esto pues bueno nada más sencillo que hacer las correspondientes líneas de fuga y estudiar a ver dónde van a parar esto es bueno que lo hagáis vosotros con otros dibujos y con otras fotografías que encontréis por internet o incluso fotografías que tengáis vosotros por casa y que se vean cosas en perspectiva y podéis estudiar la perspectiva de los objetos bien este primero tiramos las diferentes líneas de fuga no sabemos dónde se van a encontrar y aquí la tenemos bien tenemos un primer punto de fuga aquí la línea está nos iría por aquí y nos iría a parar sobre esta línea del horizonte está en una posición muy próxima a la posición frontal y entonces por eso está esto tan cerca del centro de nuestra visión tan cerca de nuestro punto central y ésta está tan iría a parar tan alejada vamos a hacer el siguiente el siguiente cubo yo aquí debido a las las medidas del ordenador pues no lo puedo hacer con la precisión que me gustaría pero en fin aquí es lo que hay para verlo ya es suficiente como veis esto está situado aproximadamente podríamos decir que en la misma línea de horizonte que la otra y como está en una perspectiva frontal qué es lo que ocurre que esto de aquí estas líneas nos irán de una manera muy paralela hacia un sitio hacia el otro y además ya vemos que solamente vemos una cara por lo tanto está en posición frontal ahora bien qué pasa con esta otra naranja vamos a dar esto es un en estas que está esta que está también en una posición frontal pues si lo hiciéramos vemos que va a parar a la misma al mismo punto de fuga y nos pasará con esto pues exactamente lo mismo estas líneas serán paralelas y no se encontrarán nunca o se encontrarán muy 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 lejos el siguiente cubo que sería este cubo azul ya vemos que está un poco inclinado con respecto a los otros entonces y no tengo que hacer esto bien vamos a trazar sus líneas de fuga veis como poco a poco según haya más objetos se va liando la cosa y bien tenemos aquí el punto este ya un punto de fuga no está en posición frontal por lo tanto tendrá 2 puntos de fuga vamos aquí también lo tenemos si esto lo hubiéramos hecho perfectamente bien habríamos visto de que aquí la línea del horizonte ya empieza a perder su horizontalidad porque porque estos este este cubo no está horizontal sino que está como lo vemos algo cambiado entonces podemos trazar previamente unas líneas de horizonte según queramos que una cosa esté más inclinada o menos o sea la línea del horizonte es horizontal solamente para aquello que está en una posición horizontal en un momento en que cambia la línea de horizonte va cambiando en la posición del punto de fuga también va cambiando vamos a ver el siguiente siguiente también sería un color como marrón hito vamos dando aquí y hasta no y si también y aquí me equivocado en el momento en que se van fijaros como tenemos aquí un punto de fuga aquí y otro punto de fuga aquí como está la línea la línea no está horizontal sino que está paralela a la cara superior a la cara inferior del objeto esto es una cosa que eso que os ayudará os puede ayudar mucho a dibujar las cosas con un cierto realismo es complicado ya lo sé y cuantas más elementos hayan más se complica pero en fin esto con trabajo se se va consiguiendo entender y se va consiguiendo hacer un dato curioso pues bueno que esta línea del horizonte pues fijaros que pasa por aquí o sea aproximadamente el punto este central de nuestra vista como nuestra vista está fija todas las líneas de horizonte deberían pasar por este punto si ahora hiciéramos la línea está también entre este punto de fuga y este punto de fuga tendrían que pasar por el punto de fuga central que sería justo el espacio que hay entre nuestros ojos no sé si explicaros una anécdota que me ocurrió y que me no entendí que había pasado hasta que no lo hice a la luz de la no lo estudié a la luz de la perder las reglas de la perspectiva es decir me pasó en punta prima en menorca que iba a la carretera así giraba a la derecha y aquí se encontraba el mar entonces iba yo por esta carretera iba en dirección del mar entonces en cuanto me encontré a la curva de golpe un sobresalto porque dije el mar está por encima de nosotros y eso no podía ser porque estaba muy elevada la carretera con respecto al bar entonces lo que sí bien después la otra vez que pasé es que si bien esto estaba no sé pues quizá 20 o 30 metros por encima del mar en el momento en que cogía la curva cambiaba y debe ser una superficie plana empezaba a ser una superficie que caía entonces como era justo coger la curva y das pendiente de conducir y de la carretera pues el cerebro no había pillado la referencia entonces qué pasó que al ponerte aquí el coche se puso en esta posición yo como conductor iba en esta posición y mi línea de horizonte en mi cerebro como todavía no había dado cuenta qué pasó mi línea del horizonte estaba situada aquí el mar el mar estaba situado aquí desde mi línea de horizonte pasó por el mar y todo este trozo de aquí hasta los horizontes real me dio la impresión de que estaba por encima mío entonces esto os ayudará a ver cómo está uno situado con respecto a los elementos y ahora vamos a ver otro cuadro este cuadro es una obra maestra de dalí lo vemos es una obra maestra o sea bajo todos los aspectos no solamente desde el aspecto de dibujo de la anatomía en todo sino que además en cuanto a perspectiva dalí era un gran perspectivista ha aplicado la perspectiva en todos sus cuadros aunque no se aprecia se han en algunos pero todos los cuadros tienen una construcción perspectiva enorme a veces solamente es una perspectiva aérea que explicaremos en su día lo que es bien pues este este cuadro si lo estudiamos como veis está es maravilloso está en posición frontal está en posición frontal porque porque las cosas que están en una posición frontal significa que tienen una o dan la impresión de ser una cosa solemne dan la impresión de esa solemnidad seriedad rigor etcétera y entonces para esto aplica una perspectiva frontal la perspectiva oblicua pasa al contrario eso nos indica movimiento y demás podemos estudiar o volver a mirar el cuadro de la habitación de de van gogh y veremos que aunque esté en una posición frontal después hay elementos que están situados de manera oblicua lo que entonces le da esa impresión de vida de que hay vida allí dentro porque porque no solamente una no están los elementos en posición frontal rectos y tal lo que daría pues impresión de estar una cosa ordenada sino que al estar en posición oblicua nos da la impresión de que allí se vive y la gente se mueve y hace cosas bueno pues si estudiamos esta perspectiva vamos a ver qué ocurre cogemos aquí le damos además aquí ya os podría decir lo que va a ocurrir habrá una línea vertical que pase por aquí por el centro de la cruz y a la que irán a parar los dos puntos de fuga los dos puntos de fuga dos puntos de fuga en una frontal sí porque si os fijáis los brazos de la cruz también tienen una perspectiva y por tanto también tienen un punto de fuga si unimos los dos puntos de fuga o sea si lo hiciéramos bien con con su regla y demás vemos que pasan absolutamente por el centro de la cruz esto nos indica una cosa que aparte de los puntos de fuga hay aparte de los horizontes vertical horizontales es lo que ocurre siempre esos que tienen un poco de inclinación como hemos visto en el ejemplo anterior hay unos horizontes verticales vamos a ver cómo funciona esto o sea vamos a trabajar con tres puntos de fuga tenemos línea del horizonte entonces ah vale la línea del horizonte entonces vamos a trazar aquí unos cubos que supondremos que están muy inclinados tienen un movimiento muy intenso bien y entonces aquí le damos fijaros ya el movimiento que hemos conseguido en este cubo está flotando en el espacio y nosotros estamos por encima de él y al estar encima de él las líneas de laterales ya vemos que se van hacia un punto de fuga que está por debajo de nosotros si el cubo estuviera por encima vamos a ver aquí vamos a darle otro 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 es aquí exagerado mucho la posición de 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 los puntos de fuga para que vieras normalmente normalmente la línea de horizonte vertical correspondería a el centro de nuestros ojos normalmente entonces si vosotros queréis plantear un una perspectiva que sea lógica y que sea agradable a la vista lo que tendréis que hacer sería trazar aquí marcarle los dos puntos de fuga laterales entonces un punto de fuga una línea de horizonte para los puntos de fuga verticales que estuviera situado en el centro de los dos puntos y si trabajáis con este esquema todo lo que hagáis pues va a resultar mucho más agradable a la vista y parecerá que la perspectiva está mejor construida sobre todo en el momento de construirlo tened en cuenta que la distancia esta ha de ser mayor que la distancia esta de aquí o sea los puntos de fuga verticales están más lejos del centro de nuestra vista que estos de aquí en realidad están situados igual pero nosotros lo percibimos como más lejos bueno pues entonces agradezco mucho que veáis los tutoriales no sé si habéis podido aguantar el rollo hasta el final y pues eso seguir viendo los tutoriales sobre todo practicar practicad practicad con dibujos que busquéis en internet con cuadros con fotografías seguir buscando dónde van a parar las líneas de fuga de cada objeto pues bien hasta el próximo tutorial y muchas gracias vamos a ver 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 vamos a ver